Entrevistamos al atribulado senador, Abel Nazario. Le preguntamos lo que nadie se ha atrevido a cuestionarle. Todos estos viajes que yo he dado, estamos todos justificados. Sé que me envidia. Tú no puedes caminar por Yauco libremente. Tú no, pero yo sí. Lo que pasa es que la maldad es la maldad y el diablo es el diablo. Y hay gente que quiere simular al diablo. No vas a poder. Es que no te tengo miedo. Ninguno. Y vas a tener que pedirle perdón. Abel Nazario dice que en Yauco la gente lo ama y estarían dispuestos a pagarle chavitos para su defensa. Pues estamos aquí para ver si eso es verdad. Jay y sus rayos X se unen a la investigación de Telenoticias en torno a una arrendadora de apartamentos que se alega ha timado a sus clientes. Esto y más lo pasamos por los rayos X. Esta noche nuestro equipo de investigación se une al grupo de Telemundo Responde de Telenoticias. Específicamente vamos a centrarnos en el caso de una empresaria que se en una alegan muchas personas. Y van a ver cuántas... Bueno, solamente una representación de ellas. Cobraba fianzas y meses de alquiler por apartamentos que luego no entregaba. El nombre de la arrendadora es Rosa Morán González y muchas de las personas que alegan haber sido timadas por ella vienen las detrás de mí. Observen este grupo de gente. Jóvenes que... Perdonen que los tape. A la mía. Mi tamaño lo provoca. Que vinieron esta noche para dramatizar su reclamo de justicia ante las autoridades que supone que intervengan en casos como estos. Antes de hablar con ellos veamos lo que investigó y descubrió Sujeila Mela de Telemundo Responde. Estos jóvenes confían en que la contundencia de sus denuncias retumben en el tribunal de quiebras donde esperan que no prospere una solicitud de bancarrota que sometió Rosa Morán González. Claro, porque una persona sin moral va a tratar de robarle el dinero a las personas para luego tirarlo en quiebra y no tener que pagar así cualquiera. Aseguran que esa petición de quiebra es una artimaña de la mujer por la avalancha de quejas que enfrenta por quedarse con casi 18 mil dólares de mensualidades y fianzas que cobró por el alquiler de apartamentos que nunca entregó o como en el caso de Neidín y Carola a quienes les bastó vivir un mes allí para confirmar que el edificio 855 de la calle Doctor Pavía Fernández en Santurce no era lo que le prometieron cuando estaba en construcción. Me dijo que me iba a poner una puerta era la que dividía el cuarto y la cocina tampoco la puso las puertas de closet tampoco notaba que a veces me iba a bañar me levantaba, lavarme la boca no había agua Ella decía que el dueño era un europeo italiano No obstante, comprobamos que Morán González figura como presidenta y tesorera de VIP Pass Hotels la corporación que aparece en este permiso de construcción que inicialmente era para oficinas sin embargo, no pudimos corroborar si obtuvo permiso residencial todos solicitaron la devolución de su dinero y a todos, Morán González prometió reembolsárselos aunque hay pruebas como estos mensajes nunca cumplió con su palabra ni siquiera les responde Cuando alguien está evitando dar cara y vamos a dar una respuesta del por qué no entregar dinero de personas que están esperando es muy sospechoso a mí me causa mucha suspicacia del dueño del edificio que era un europeo estaba por Alemania que se le murió la mamá que el dinero se iba a atrasar yo pues está bien me devolvió únicamente 200 dólares dijo que iba a llegar se tardaba dos semanas porque el dinero pues llegaba de Alemania a Puerto Rico pero llegó el dinero los 200 dólares desde su ATH móvil personal Raymond y María del Mar son los únicos que recuperaron 200 dólares cada uno los perjudicados explicaron que la arrendadora hablaba de Europa Style cuando se refería al edificio pero lo mercadeó bajo los nombres de Condado Suites y Santurce Tower el nombre de unos complejos de vivienda que encontramos en Condado y Santurce no se puede quedar así ya no se puede salir con la suya somos demasiadas personas a las que ella con su apariencia de una señora tan seria y decente porque eso es lo que aparenta engañó y robó porque realmente eso es lo que ella está haciendo con todos nosotros ella no está quitando nuestro dinero no nos quiere devolver los intentos por conseguir a Morán González fueron cuesta arriba y hasta su abogado Iván Díaz pretendió que no publicáramos nuestra investigación alegando que la mujer estaba protegida por la ley de quiebra le explicamos que solo había una solicitud y que nos mostrara que entre los acreedores estaban nuestros consumidores desde ese día ni Rosa ni su abogado nos volvieron a contactar fue el 14 de septiembre que la conseguimos en la policía donde sometió una querella por amenaza contra uno de estos jóvenes que la denunció ante Telemundo Responde y que casualmente ese mismo día le estaban sometiendo una querella por apropiación ilegal de dinero ¿dónde está el dinero de esos jóvenes Rosa? permiso mire si usted quiere hablar conmigo hay otros modos no esto hemos intentado contactarla al igual que hacen esos jóvenes y usted ni siquiera nos da el número de teléfono de su abogado yo le dije a usted que mi abogado le va a contactar ¿cómo se llama el edificio que usted alquila? ¿cuál es el nombre suyo? sujei mire sujei antes que nada yo no me lo estoy escondiendo a usted tengo un problema en absoluto en contestarle Daniela firmó contrato con usted y Michael firmó contrato con usted Rosa lo tengo conmigo aquí enséñamelo el contrato no yo no tengo por qué mostrárselo mientras Rosy esquiva nuestras preguntas se siguen sumando querellas de los perjudicados que confían en que se les haga justicia tenemos con nosotros a sujei la mera además de las víctimas sujei buenas noches gracias por estar con nosotros sujei te quiero hacer esta pregunta el dueño es italiano es alemán mala mía yo tengo que tengo una sonrisa de coraje a la misma vez porque es que esto es lo típico de la gente que son timadores que te dicen un cuento y uno hasta pena le coge y se contra murió la mamá ¿de dónde es que son el dueño o el supuesto dueño? pues ahora según ha dicho uno de los invitados también era de Brasil ok de Europa ahora no fuimos a América del Sur ok sujei te pregunto ¿cuánta gente te ha contactado desde que tú sacaste esta historia? wow creo que es la primera investigación de Telemundo Responde que ha tenido tantas y tantas llamadas de personas que no solo pagaron por el alquiler de un apartamento que nunca le entregaron o que vivieron en un apartamento que no era lo que le prometieron cuando estaba en construcción han habido personas que trabajaron con Morán González y que se han contactado con nosotros porque no han cobrado dinero porque la demandaron no logran emplazarla un sinnúmero de situaciones y yo me imagino que al tú escuchar esto de inmediato la Secretaría de Justicia te llamó personalmente y dice sujei Lamela de Telemundo con todo el prestigio y credibilidad que tiene sujei y sus investigaciones para Telemundo Responde de inmediato la Secretaría de Justicia te llamó para decir te vamos a arrestarla te han llamado me llamó el abogado Jay Fonseca caramba y yo no soy Secretario de Justicia así que no creo que te puedo ayudar ahí para arrestar y una pregunta y la policía porque estaban erradicando una querella allí donde alegaban alegaciones muy serias contra una persona cometiendo fraudes de miles y miles de dólares tampoco la policía ha hecho una gestión de arresto ningún tipo de acercamiento después o justo cuando estábamos entrevistando a este grupo que después de los primeros tres que inicialmente la denunciaron ante Telemundo Responde Rosa hasta se comunicó con ellos mientras ellos estaban entrevistándose conmigo yo contesté la llamada le dije Rosa es sujei le vas a devolver el dinero y seguía llamando y yo si los vas a llamar a todos estoy con ellos y ahora han habido algunos movimientos de la policía pero sabemos que hay una situación hay una escasez de agentes eso perjudica y se vuelve cuesta arriba investigar y lo que pasa es que tú sabes que la justicia tardía no es justicia yo voy a hablar con ellos si quieres acompañarme en confianza yo quisiera hablar con algunos de ustedes ok voy rápido porque son muchos y tenemos otros compromisos obviamente pero me gustaría saber tu caso porque tú eres periodista yo te conozco casi desde un tiempo no somos amigos ni nada por el estilo y te digo esto y aprovecho el caso de ella porque mucha gente va a pensar ah esos son unos bobos que cayeron ahí quien los manda a caer quien los manda a darle chavos sin tener un papel un contrato eso mucha gente lo piensa como esta persona logra convencerlos de que usted le den dinero a pesar de que no te entregue un documento en ese momento bueno en mi caso me había quedado sin trabajo estaba tratando de minimizar gastos había un sentido de urgencia de su parte de que ella para yo poder tener el apartamento yo tenía que reservarlo ya porque mucha gente lo quería y te ofreció agua luz incluida me ofreció agua luz internet porque un típico peso un apartamento super chulo bello cualquiera lo ve en una foto bonita con una fase y tú dices espérate yo lo quiero toma los chavos ahora los saco de donde no los tengo eso y el depósito o sea la renta y el depósito claro ella fue muy astuta ella pidió un depósito 550 dólares y un mes y que cuando me mudara entonces empezaba y pagaba otro mes o sea son si lo sumamos 1.100 más básicamente 3 meses lo mismo te pasó a ti no en mi caso yo le dije cuando yo llegué ya me dijo que era el último que quedaba y que tenía que el depósito hoy porque no me lo podía reservar porque había gente esperándonos pero en mi caso yo firmé un contrato se dio una copia yo verifiqué el contrato de antemano con mi abogado estaba todo correcto y yo tenía copia y yo tenía evidencia de todo y se dio un depósito y tengo evidencia de todos mis depósitos ok y te ha devuelto los chavos negativo solamente 200 dólares y el brasileño te ha pasado nada en mi caso era de Suiza ah ok el suizo también el señor ha viajado del mundo déjame decirle ok y en tu caso quien fue la persona que vivió allí y prendió el agua y no está aquí hay una persona que supuestamente ah fuiste tú bendito es verdad que tú prendiste el grifo del agua para bañarte y terminaste inundando todo el edificio lamentablemente ok pero cuéntanos qué pasó bueno llego de trabajar noto que no tengo agua pues yo fui por todo el edificio a buscar la llave de paso abrí tengo agua me baño me acuesto y al otro día pues todo el edificio estaba inundado estaba inundado ok o sea y que ella te dijo porque algo tiene que haberte dicho no claro ella me reclamó me peleó incluso me dijo que se reclamó por bañarte en tu casa no me reclamó por exacto así que gente ya sabe si renta un apartamento de esta doña no se bañe llega a apuntársela así que ajá incluso pues me dijo que yo quise hacerle como quien dice daño y por eso yo tenía que estar hasta presa por el daño que yo le hice que tenía que pagar por lo que yo había hecho por bañarse gente bueno que ah ok hay un proceso de quiebra ahora Rubén mala mía yo sé que nos tenemos que ir para la pausa Rubén es mi productor que me está gritando por aquí que nos vayamos hay un proceso de quiebra ahora hay alguien que está planteando que el proceso de quiebra es una intención de defraudarlo que hay alguien quien totalmente quien puede hablarme de eso tú ok ella radicó la petición de quiebra obviamente nos tuvimos que enlistar como acreedores no somos acreedores señores nosotros le dimos un dinero para recibir un servicio que no recibimos la única manera de poder llegar al tribunal de quiebra es obviamente enlistándonos como acreedores allí yo estuve en la reunión que se dio la segunda reunión ella no pudo aprobarlo y sometí toda la evidencia para probar que la señora hizo fraude son 34 páginas y hoy el síndico Alejandro Oliveras Rivera lo recibió por correo electrónico ok vamos a hacer algo secretaria de justicia si usted quiere Mariana Cobián del departamento de justicia yo tengo el número de todos ellos su G.E.I. tiene el número de todos ellos estos son gente que está dispuesta a llamar al 343-2020 para reportar un crimen de hecho ya lo hicieron reportaron el crimen dicen que llamemos al 787-343-2020 y reportemos los crímenes ¿verdad? para que la policía pueda conseguir y meter a los criminales presos ellos lo hicieron todos mirenlo miren esas caras de estos jóvenes deseos de trabajar de echar para adelante buscando una buena oportunidad donde vivir para seguir trabajando para no largarse de Puerto Rico y así es como les pagamos con ignorarlos con ni siquiera la secretaria de justicia darle una llamada y decirle estoy con ustedes déjenme la evidencia déjenme una declaración jurada y vamos para encima a meter presa a esta gente ni eso ni eso ni porque están con su jeila mera en Telemundo imagínate el resto del pueblo después se quejan cuando la gente se larga de aquí muchas gracias muchachos de Puerto Rico ni está más de ustedes vayan a nuestra encuesta en TelemundoPR.com y díganme ahora ¿qué opina de la sentencia de 10 años de cárcel más 8 años de probatoria contra la maestra convicta por tener relaciones sexuales con un estudiante? ¿injusta? ¿el juez se le fue la mano? ¿o fue justa? los niños deben respetarse ve a TelemundoPR.com y además cuando regresa la entrevista de Abel Nazario que se puso hostil y yo me imagino que estaba difícil la cosa y pues se puso a disparar ahí recriminaciones personalismo falsas acusaciones difamaciones alcalde tranquilo que vamos a hacer la entrevista para que usted se la disfrute pero antes vayan a TelemundoPR el senador Abel Nazario es enfrentarse a un político que carga con una abultada maleta de excusas justificaciones para su labor como alcalde fueron 16 años al frente del municipio de Yauco gestión que no pasó con buenas notas de la contralora la auditoría de la contralora todas las colgaban ¿verdad? tal es así que hace par de semanas el senador fue arrestado por los federales sin embargo Abel Nazario está orgulloso del trabajo que hizo como alcalde y de cómo dejó by the way van a ver la actitud de él y van a ver que trató de no contestar la pregunta y poder ser personal la cosa y yo pues tenía que decirle Chérez todo lo que dijo cool el alcalde conteste las preguntas cuando regrese la evidencia de que todo lo que le dijimos están los documentos vean esto senador y antes alcalde le pregunto usted se arrepiente de algo de lo que hizo en la alcaldía de Yauco piensa que mirándose atrás debe haber pensado mejor en cumplir con las órdenes federales por ejemplo yo estoy totalmente complacido de mi gestión de acompañamiento que tuvo todo mi equipo de trabajo en el municipio de Yauco para servirle al pueblo de Yauco con la mayor intensidad con el mayor compromiso con la mayor honestidad ok pero no cree usted que quizás de no mala fe pero la administración no fue la mejor violaron leyes federales la administración cumplió a cabalidad con casi todas las normas así se ha demostrado en el ejercicio de mi función en las propias auditorías a nivel general todas fueron contestadas así que es una cuestión de evolución desde el 2003 hasta el 2007 habla de un montón de problemas yo tengo serias diferencias en términos de lo que es servicio público y lo que es la gestión pública en Puerto Rico pero debe el alcalde y que siempre funcione a base de lo que entendía es mejor para el pueblo pero usted acaba de decir que casi todas las cumplió casi todas casi todas o sea que admite que algunas no las cumplen claro un montón o sea que las leyes usted escoge las que cumplen no las leyes pues no son leyes son cuestiones administrativas todas y se han podido atender o sea que a usted como administrador no le pareció importante cumplir con las reglamentaciones federales voy a dar un ejemplo de ejemplo cuando va un paciente a buscar la medicina la ley dice que son tres recetas tres cotizaciones en muchas ocasiones habían dos o había una por la urgencia que eso requería eso es una violación a la norma pero ¿dónde está el interés público? primario y el interés primario cada una de mis actuaciones estuvo basada en esa decisión o sea que si las leyes o los reglamentos o las fallas administrativas pues a usted no le parecían correctas no las obedece no me parecía que el gobierno estaba para hacer justicia a la gente creo que todos los gobiernos han fallado en hacer justicia a la gente se han dedicado a hacer leyes burocráticas que van contra la gente pero alcalde los recursos no son ilimitados no son ilimitados si no tengo chavos no tengo chavos extremadamente limitados pero yo con poquito hice tanto y llego a todos los yaucanos de alguna manera no lo dudo alcalde pero alguna de ellas fueron violaciones a reglamentos incluso la ley eso es tu interpretación no sé lo que dicen los federales no yo pero que ellos lo atiendan yo no voy a hablar sobre el caso que te dije desde el principio que no puedo hablar no porque no quiera hablaría libremente pasa que hay una orden del juez bueno usted habló y usted habló antes de que se diera esa orden de Mordaza ok pues entonces ¿por qué otras cosas tan cuestionales? por ejemplo ¿de verdad hace falta en Yauke hacer un libro de la historia de Yauke que costara 200 mil dólares? totalmente un libro para cada estudiante yaucano que hoy contrario quizás a los demás pueblos no voy a hacer una página de internet que costara 5 mil dólares no se hacen porquerías se hacen cosas buenas pero es que las páginas de internet son muy buenas ¿por qué usted piensa que son porquerías? pregúntalo a la gente para mí la historia de mi pueblo la identidad cultural de mi pueblo es fundamental para mucha gente la historia no sirve para nada la cultura no sirve para mí es fundamental yo le di a los yancanos si no tengo 200 mil pesos entre eso y darle medicamento a la gente si los teníamos y nunca faltó un medicamento hermano tú nunca habiste Yauke una escuela fastidiana bueno con 40 millones de pesos en deuda cualquiera da y suelta ¿verdad? coge el chavo banco gubernamental y que otro pague no el municipio paga y está pagando al día los municipios pagan te equivocas por ser que los municipios pagan yo pago el estado el estado fracasó no los municipios los municipios han pagado un déficit de allí multimillonario no eso es correcto no de verdad no si vamos a ir porque debemos traer las cosas por su nombre cuando llegue al alcalde primero yo no despedí ni un solo empleado luego de eso no lo votó después después de costar al alcalde no te equivocas si le bajó la jornada despidió empleados transitorios usted lo sabe estás haciendo una entrevista como a Tizia pero dame la oportunidad de contestarle yo le estoy dando la oportunidad para que si usted dice algo que no es correcto porque usted despidió canceló contratos o no no transitorios fueron desempleados no tampoco fueron bajados de la jornada laboral o no yo no despedí ni un solo empleado del partido popular escúchame bien pero le bajó la jornada de la hora de los empleados escúchame Jay yo te acepto la entrevista pero tienes que permitirme hablar primero adelante cuando yo llegué a la alcaldía de Ayahuco no despedí ni un solo empleado inclusive el empleado de confianza ninguno perdió su empleo eso no lo ha hecho ningún alcalde en este país hermano y eso tú no lo valoras eso tú no lo valoras ni muchos dos yo nunca despedí un empleado solamente una una sola persona en toda mi gestión de gobierno de 16 años que ayudé a miles de personas con un empleo temporal de cuatro horas por montones para atender la situación o sea que no le bajó la jornada de empleado sí y me bajé yo el salario eso tampoco lo dice lo he dicho muchas veces y de hecho he cuestionado cómo con ese sueldo puedo darse tantos viajes ahora porque tú no me has invitado un día me invitas a un programa completo y me preguntas sobre todos mis viajes y otros los puedo justificar pero de aquí vemos toda la evidencia de todos los viajes bastante exóticos con tantos millones que tienes no puedes viajar o no te dejan no no créeme que a usted no lo envidió yo espero que el día que yo salga por esa puerta tú te reivindiques y me pidas perdón por todo lo que has hecho ¿por qué perdón? ha hecho simulaciones mías yo no yo no los federales y la contralora han dicho un informe todo eso ah claro yo he hecho un montón de cosas de reportarlo que los federales dicen a mí los recibo yo recibo el perdón de Dios todos los días yo tampoco con usted yo tampoco con usted bueno ya mismo continuó la entrevista de Bernasario porque se subió de tono y aquí fue que empezó la cosa e insistió en que yo le envidio que lo difamo y hasta llegó a reprocharme su tarjet tota de crédito que es una tarjeta enorme luego de la pausa les presento la segunda parte de la entrevista ahora sí la parte caliente con el ex alcalde de Yauco pero antes vayan a telemundopr.com y déjame saber la sentencia de 10 años de cárcel más 8 de probatoria adicionales contra la maestra convicta por tener acceso con un estudiante ¿te pareció bien? ¿te pareció mal? injusta el juez se le fue la mano justa los niños deben respetarse ve a telemundopr.com y dime tu opinión bueno la señora Bernasario ha viajado prácticamente el mundo entero se jacta de los 164 países que ha visitado de los miles de dólares que se ha gastado en estructuras y arquitecturas innecesarias y del amor que la gente de Yauco le tiene ese cariño es tal que lo ayudará a pagar su costosa defensa que ha contratado en su caso ante justicia federal esta es la segunda parte de la entrevista con el exalcalde de Yauco Abel Nazario explíqueme cómo usted con un sueldo de 1500 pesos pudo viajar a todo ese lugar exótico inicialmente inicialmente yo no tenía un sueldo de 1000 pesos yo me ganaba 10.000 pesos al mes inicialmente tenía 100.000 dólares cuando llegué al municipio de Yauco y ya había viajado casi 60 y pico de países antes de ser alcalde es decir que tu difamación no es real es total porque estás difamándome entonces yo tenía mire de punto hasta que lo gasté usted pudo viajar con puntos de tarjeta de crédito viajó el mundo entero un montón y te los puedo probar todo tú no tienes la tarjeta de crédito que yo tengo probablemente no pues eso pues entonces no hable estoy seguro porque yo no me meto en el crédito como usted se mete me coge prestado como usted hizo tú eres millonario no yo no soy millonario las ganas tú vives muy bien las ganas de ser millonario tú vives muy bien no yo no me quejo como bastante tú te has ganado más tú te has ganado más en todo este tiempo que lo que yo me gane en el servicio público no a usted no le consta eso ahora digo yo que usted hablando de difamación estoy clarito bueno quizás miente la planilla yo no las mías están claritas pues hablando de difamadores no no bien buen trabajo no no te estoy contestando es que no te tengo miedo no ninguno y vas a tener que pedirme perdón públicamente todo esto estás viendo un alcalde que está personalizando no 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 yo estoy tranquilo te estoy hablando menos mal que está tranquilo tú me estás atacando a mí de mis viajes yo te estoy hablando clarito no yo no estoy atacando porque me envidia yo estoy preguntándole seguro una envidia brutal usted fue a Bucarest a Romania al mundo 164 países 164 países ha ido con los puntos con mi dinero con mi ahorra claro que sí con los puntos de la tarjeta de crédito claro que sí ok ¿tú bebes? no ¿tú fuma? no ¿no te metes droga? no ¿juegas lotería? no ¿juegas bolita? ¿juegas casino? no yo pensaba que yo iba a estar aquí para hacerle yo las preguntas está bien pero compartamos este tema o sea que todos esos viajes fueron con puntos de tarjeta de crédito no no todos ah ok algunos con mis salarios claramente o no tengo derecho a usarlo ah claro sí 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 en su municipio ¿de verdad hacían falta 600 mil dólares en escultura? ¿eso es embuste? bueno eso es lo que dice el informe de la Contralora el informe de la Contralora en 156 mil en 16 años el informe de la Contralora de 556 mil pues léelo completo léelo no lo has leído te lo aseguro no lo has leído no leíte mi contestación bueno pues ahí está el informe de la Contralora no es mi opinión léelo completo eso lo dice el informe de la Contralora está clarito claro que está clarito ok o sea el informe de la Contralora dijo una cosa y usted contestó eran 200 y 500 mil porque originalmente en el origen se trabajó todo el proyecto del parque urbano donde esas esculturas iban a estar yo sé que no te gusta el arte ni te gusta nada de eso ¿de verdad usted piensa que no me gusta el arte? es cuestión de escultura yo no sé ¿de verdad? tiene todo en contra de las esculturas yo no tengo ningún problema con las esculturas un pueblo culto en cualquier país del mundo que viaje la vas a encontrar hermano el pueblo que tenga los recursos que las compre pero si su pueblo está en déficit yo no tengo culpa que San Lorenzo no los tenga si no los tiene no los tiene es un problema tuyo no es un problema del alcalde yo no soy alcalde San Lorenzo yo tengo los míos ¿usted no pidió a los empleados del municipio que fueran a recoger endosos para usted? ¿a los endosos? sí yo precisamente yo no pero los que cogieron solos y los que cogía yo mismo ok sí pero empleados municipales recogieron endosos no ninguno yo los recogí pues dice el controlador ¿verdad? que hubo dos empleados que probablemente sí recogieron endosos no eso es que eran notarios que es diferente sí lo que pasa es que la maldad es la maldad y el diablo es el diablo y hay gente que quiere simular al diablo y no van a poder porque es tan malo que no lo alcanza alcalde el fondo de su defensa usted tiene tres abogados tres prominentes abogados Garbega Pavón Javier Micheo Marcial y la licenciada María Domínguez ¿con qué usted va a pagar eso? bueno pues primero yo no sé cuánto me va a cobrar un montón el viernes estaremos hablando sobre ese tema quiero tener la mejor defensa si tenemos que vender en mi familia lo que haya que vender lo poquito que tenemos se hará mi familia está dispuesta a dar todo por mí pero usted va a hacer recaudaciones de fondo hay un fideicomiso que se ha creado de amigos que ya yo espero que ya cuando salga este programa ¿y cuánta gente está ayudándolo hasta ahora? bueno yo tengo el teléfono miles de personas me van a ayudar miles de personas miles de personas está recogiendo chavos para ayudarlos sí gracias a Dios miles de personas miles de personas ¿y por qué? el cariño y el amor que me tienen créeme aunque tú no lo creas o las deudas políticas que le tienen también no fíjate no yo no dudo que hay mucha gente que lo ama aquí entra el Partido Popular Pipiolo con nombre y apellido es más te lo puedo mencionar para que lo entreviste me gustaría que me dijera ahí está la cámara deja que hagan la aportación mientras más publicidad me dé mejor más gente me va a dar y me va a sin dar las cuentas así que si usted quiere contribuir me llama al 512 512-0625 ¿y usted piensa usar eso solo para la defensa y si le sobran chavos? porque son tanta gente que le va a sobrar dinero si le sobran chavos ¿de apagarse al municipio de Yauco para que cuadre la finanza? porque están bien chavos se le va a dar una institución educativa para el aspecto educativo ya se decidió que esa era la forma que se iba a hacer ok así que si se excede los fondos todo irá y se disuelve el fin de comienzo ¿y puede ser a cuál institución educativa? al año no eso se decidirá quizás hagamos una propuesta si es que sobra yo no sé toda la gente que le construye una vivienda que dice carretera nueva que ha ayudado a miles de puertorriqueños que ha tenido sentido de humanidad estoy seguro que estarán conmigo y aquellos puertorriqueños y los empleados de la autoridad energética que él logró meter y los empleados de bomberos que él logró meter y todo todo aquello que ha ayudado al gobierno a la región educativa toda esa gente ok eso es malo ayudar a la gente yo no he dicho que ayudar a la gente es malo pero hacer gestiones para que en vez de entrar profesionales entren los panas del partido eso está diciendo que los bomberos los educadores son incompetentes yo no tengo duda para ser maestro no hay que estudiar yo no tengo duda de que el criterio político partidista tuvo que ver en sus recomendaciones alcalde dígame que el criterio político partidista no tuvo que ver pregúntalo a Yaucano si hubo criterio político partidista de verdad usted llamaba para meter gente que no fuera gente del partido yo no llamaba a nadie hermano de verdad nunca llamaba a nadie nunca ni en bomberos ni pasó listas que me piden ayuda para coger energía eléctrica ni pasó listas para poder emplear energía eléctrica para nada algunos quisieran verme llorando triste agobiado y sé que le duele que yo no esté atormentado que aunque muchos piensen que he perdido el poder el poder me lo da Dios y el pueblo y aquí no está recubriendo chavos aquí verdad no no aquí en el Capitolio ni para pagar su defensa ni para la campaña política no para nada van a haber maneras electrónicas para hacerlo te invito a mi barrio vayan al programa que va a ser el 7 de octubre ahí van a estar todos los del barrio ya saben el número y todo por si acaso quieren aportar a la campaña de Abel digo campaña no a la defensa a la defensa a la defensa de Abel de Abel Nazario ok Valerio Coyazo Cañizares tú hiciste una investigación hace ya dos años diría yo quizás más donde lo entrevistaste yo dije que él había hecho unas esculturas y unas cosas que se había gastado 500 y pico millones él dijo que tú no habías leído los informes de auditoría nosotros no solo hemos leído múltiples informes de auditoría con decenas de hallazgos sobre su gestión sino que también hicimos nuestra propia investigación pero para ir al informe de auditoría que él dice que no es lo que tú dijiste aquí dice bien claro que de marzo a mayo de 2014 el entonces alcalde otorgó 5 contratos a un proveedor para más de 19 esculturas en bronce y 4 esculturas en steel steel por más de medio millón de dólares vamos a decir el número yo dije 556 mil sin subasta pública yo dije 556 mil mira el número aquí 555 mil 500 ese es el número lo arredondí sin subasta pública pero eso no es todo el alcalde en su comentario en estos informes ellos tienen la oportunidad de responder y él aceptó esa llave él dice aquí cuando él iba a contestarle a la contralora dice aquí el ex alcalde indicó lo siguiente se acepta se encargaron estas esculturas por ubicar los nuevos proyectos de parque urbano o sea que él acepta las esculturas y que se gastó 556 mil dólares digo esto para que verdad alcalde nosotros si leemos lo que pasa es que yo sé que le duele a mucha gente yo sé que usted va a muchos programas que no, no leen pero aquí sí que hacemos esa gestión lo que él no aceptó es que era un gasto innecesario sí para él si era necesario tenemos el libro Valeria traeme el libro por favor gracias señores estamos en vivo para que ustedes vean este libro costó casi 200 mil dólares vamos a enseñárselo a la gente vamos a enseñarlo son dos tomos de libros muchas gracias Valeria este como ven es muy lindo muy lindo una impresión bella preciosa muy linda de Yauco y el café 200 mil billetes gente y ustedes ven aquí pueden observar verdad la banda este ya hay otra cosa él te dice que no había un déficit en el municipio en ese año en el 2014 cuando ordenó las esculturas el déficit subió de 4.5 millones a 5.6 millones de dólares y en el informe de transición cuando entra el nuevo alcalde el déficit ya alcanzaba los 7 millones de dólares yo creo que es que él no se ve los informes de la Contralora y ahí donde están los déficits y entonces pues él parece que no se los lee y él dice no hay déficit no hay déficit pero él no contestaba y aceptaba los hallazgos a lo mejor tampoco los llenaba a él parece que no se acuerda pero nada muchas gracias para que haya su cañizara es para que conste ¿verdad? alcalde con mucho gusto le podemos enviar los links de los informes de la Contralora que usted mismo no se lee sobre usted así que eso lo enviamos esta es la página de la Contralora bueno ¿será cierto que el amor que la gente le tiene a Belnazario le ayudará a pagar su defensa? fuimos al Capitolio a ver qué legisladores iban a recoger por él incluyendo los del PNPA allá busco también fuimos a ver si era verdad que la gente iba a ayudarlo a recoger los chavos y que hay tanto amor para Belnazario cuando regrese a ver usted quiere ver esto fuimos a Yauco porque había que ir a Yauco a verificar ¿verdad? porque el alcalde dice eso y yo dije contrato es que esa es verdad enviamos a John Paul y a John Paul fuiste allá a Yauco y la gente sacaba a los chavos así y te los daba toma aquí está para el alcalde casi era increíble era increíble como la gente se desbordaba por no no tienen que ver lo que sucedió ¿cuánto dinero usted le va a donar? el señor Belnazario nuestro compañero senador no nos ha pedido dinero a nosotros los senadores pero yo entiendo que cualquier persona que tenga bien ayudarlo yo creo que está bien y si no tienen los recursos económicos yo creo que el esfuerzo que está haciendo es válido no, 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 claro pero usted ¿cuánto dinero usted le va a donar? bueno, pues no he determinado cuánto le va a donar pero yo creo que el esfuerzo es válido mira, yo no acostumbro a hacer ese tipo de donación pero me parece que es legítimo que solicite ayuda no es la primera vez que alguien lo hace por lo menos en esta oficina nos han pedido y yo no creo que nosotros vayamos a ser parte de ninguna donación o sea que usted no puede darle dinero si quisiera no, no, aún si quisiera no tengo interés pero por eso le pensé a preguntar quisiera no, no, quisiera el senador Abel Nazario es mi amigo de la infancia nunca lo voy a negar es un hombre que se ha dedicado por entero al partido viene de cuna muy humilde yo le tengo que dar la oportunidad de que él se defienda Abel es un buen amigo y en los momentos difíciles los amigos hay que protegerlos hay que ayudarlos y hay que desearle éxito ¿le va a donar dinero? no me han pedido dinero para él pero si pues bueno él ha solicitado va a hacer unas actividades para recaudar fondos para el pago de su defensa ¿le va a donar chavitos para su defensa? podríamos considerarlo eso no suena como un sí no era que era amigo suyo representante sí, está bien pero yo tengo también mi compromiso sí, pero lo puedo considerar 10 pesitos para un amigo lo puedo considerar Abel Nazario dice que en Yauco la gente lo ama tanto que estarían hasta dispuestos a darle dinero para pagar sus abogados pues estamos aquí para ver si eso es verdad vamos a hablar con la gente de Yauco ¿usted le pondría dinero para la defensa de Abel? bueno, no voy a decir que no ni que si en este momento pero en realidad no sé ¿usted le daría chavitos a Abel para ayudarlo con la defensa? no, pero ahora mismo no se puede está malo yo no yo no yo no ¿usted le va a dar chavitos? no, si hay que hacerlo se hace bueno, no hay que hacerlo usted lo hace si usted quiere exacto, exacto es una obligación usted lo hace si usted quiere hacerlo eso es así ¿me quiere o no quiere? bueno, de que el ayudo se puede ayudar ¿por qué no? si tengo que dar la sangre mía se la doy porque se lo merece exacto se lo merece no le doy la sangre ni dinero porque no tengo pero estoy con el ¿pero no va a darle chavitos para los no tengo para supone que tenga ¿verdad? ¿y usted caballero le va a donar dinero para los abogados? no 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 ¿y usted caballero le daría unos chavitos a Abel? yo no le doy dinero porque él no supo no supo apreciar lo que tenía realmente no usted sabría decir ¿verdad? si donaría o no es algo que uno ¿verdad? no quisiera pasar juicio exactamente sobre eso ¿verdad? pero entiendo yo que él es el que debería bregar con eso ¿verdad? caballero ¿cuánto dinero usted le va a donar a Abel para su defensa legal? veo que ya está sacando el dinero ahí tiene espérate espérate que este le va a donar saca eso para que la gente vea nada todo eso es para Abel para ver para ver a donde lo pongo bueno vamos a hablar de otra cosa ahora de una situación bien bien complicada un compañero abogado una situación compleja porque dice él que llegó a una escena del crimen donde como abogado trató de evitar un allanamiento o que se entrevistara a lo que él dijo que era su cliente ahora hay unas alegaciones de que no era su cliente de que nunca lo llamaron etc Alessandra Costa Cabán éticamente que procede ahora o sea cual es la verdad de este caso del licenciado Leo Aldrich tras el asesinato del licenciado Carlos Cotto Cartagena es un caso realmente lamentable obviamente nosotros que estamos expuestos a esta situación hay que analizar las cosas caso a caso analizar realmente la situación en el contexto en el que se dio y analizar la figura del testigo versus la figura de una persona que ha sido acusada si en efecto Leo fue llamado por esta persona para que le representase en nada le impide a un testigo estar al lado de su abogado ahora no es que tenga un derecho como lo tuviese una persona acusada si es un acusado si hay un derecho a que esté acompañado del abogado si así lo pide es bien lamentable bien preocupante que se haya arrestado un compañero abogado por el mero hecho de estar presente en una situación como esta y habría que esperar ahora y si el abogado se puso potrón y dijo aquí no va a venir nadie a meterse y que se yo pues eso no debería ser así porque eso es lo que alegan en su momento lo sabremos pero no debería ser así bueno gracias por si acaso estaremos pendientes de este caso van quedan dos minutos para que participen en este contesto delmundopr.com que tu crees de este caso donde la sentencia es de 10 años para una maestra que tuvo infinidad con un estudiante 10 años de cárcel más 8 de probatoria o sea que pueden ser 18 de cárcel finalmente e injusta fue justa regresamos vayan a telemundopr.com y participen bueno a nuestra encuesta 2.915 personas 56% de la gente pensó que es injusta al juez se le fue la mano hay que decir que el juez le echó lo mínimo que podía echarle o sea la ley federal requiere que sean 10 años o más y el juez le echó 10 años y los 8 de probatoria 44% fue justa se le fue la mano o no 2.915 personas votaron 56% piensa que sí se le fue la mano o sea que la sentencia es injusta muy fuerte lo próximo Telenoticias luego de esto exacto